El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento. Para recordar que siempre es Adviento. Adviento es mirar al futuro. Nuestro Dios es el Dios del futuro, el Dios de las promesas. Adviento es aguardar al que tiene que venir, el que está viniendo, el que está cerca, el que está en medio de nosotros, el que vino ya. Adviento es la esperanza, las esperanzas de todos los hombres del mundo. Nuestra esperanza de creyentes se cifra en un nombre, Jesucristo. Recibamos al Padre Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Feliz año para todos, queridos hermanos. Comenzamos un nuevo año, un nuevo ciclo litúrgico en nuestra Iglesia Católica, y por eso, en esta ocasión, sí debemos darnos también este feliz año, porque, pues, empezamos el nuevo ciclo, comenzamos el tiempo de Adviento, y qué más que empezarlo con esta esperanza que nos produce la venida, y luego, pues, también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este recuerdo y esta memoria también que hacemos en torno a la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es el tiempo de Adviento, para esperar, para amar, para velar, para confiar en Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, les saludamos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oramos por sus intenciones, por quienes vienen aquí a esta capilla. Oramos por todos los enfermos, especialmente los niños, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, José López Labrador, Victoriano Pernilla, Rafaela, Emiro, Nobuco, Carolina, José Leóncio, Miguel Chacón, Morela Chacón, Hipólito Moreno, por el alma de Faustino Moreno, Morela del Valle Alfaro, Isbelda Márquez, Ana Márquez de Escalante y Eliseo Márquez. Por todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. Y en este primer domingo del tiempo de Adviento vamos a bendecir las coronas de Adviento que han traído ustedes, que han preparado para quienes están siguiendo la Santa Misa a través de nuestra radio, pues también coloque esta intención especial. Esta Corona de Adviento nos va a ayudar a generar un camino, un itinerario de preparación para nuestras vidas. Ofrezcamos en este momento estas intenciones que tenemos, vamos a encender también la primera lucecita que tenemos en la corona, pero primero vamos a bendecir las coronas que tenemos aquí. Dios Todopoderoso, dígnate en bendecir esta Corona de Adviento, que sea también un signo de bendición, un signo de preparación para el encuentro contigo, Señor. Ayúdanos siempre a estar preparados, vigilantes y orantes, por Jesucristo nuestro Señor. Encendemos también la primera velita. Gracias. Oremos. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia, para que puestos a su derecha al día del juicio, podamos entrar en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Con alegría y mucha atención escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo. Jerusalén estará segura y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pecadores sus caminos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Por los demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que le hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Abra sus oídos, pueblo querido, abra sus oídos y escúchenle. Abra los ahora, pueblo amado, Dios nos habla hoy. Dios nos habla hoy. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Dios nos enseña, aleluya. Dios nos enseña, aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente y aquel día los sorprendas desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentar. Queridos hermanos, hemos comenzado un nuevo año, un nuevo año con un itinerario que siempre nos marca la Iglesia, que es la segmentación, podríamos decir, ¿no?, de nuestra vida como cristianos. En el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, luego el tiempo ordinario, hacemos una pequeña pausa, comenzamos con el tiempo de Cuaresma, vamos hacia el tiempo de la Pascua, después de la Pascua viene nuevamente el tiempo ordinario, etc. Es un itinerario que nos marca la Iglesia para saber vivir bien nuestra vida cristiana. De hecho, si ustedes, atención con esto, para los que no sabían, si ustedes vienen a la Eucaristía todos los días, por tres años, ustedes estarían escuchando completamente, casi completamente la Palabra de Dios, ¿bien? Entonces, por eso vemos por allí en diferentes templos, que como ya no tienen dinero para comprar un leccionario esto porque vale bastante, entonces han reunido los tres años completos del pan diario de la Palabra de Dios, porque se sabe que se lee la Palabra de Dios completa, o sea, toda la Biblia, ¿bien? ¿A qué quiero llegar con esto? Que si nosotros vivimos bien estos tiempos litúrgicos que nos propone la Iglesia, pues sabremos que hay un itinerario completo y nos podrá llevar a la perfección en nuestra vida cristiana. ¿Bien? Entonces, les invito a que podamos profundizar en este tiempo de Adviento, en este año que estamos comenzando como buenos cristianos verdaderamente. Bueno, el Evangelio que hemos escuchado de la noche de hoy, de este momento, pues es el Evangelio de San Lucas y nuevamente, pues de una forma catastrófica, nos dice cómo va a terminar la cosa y cómo será la venida del Hijo del Hombre. Para ello, dice el apóstol San Pedro que nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras, sino es por ayuda de quién? Muy bien, del Espíritu Santo. Entonces, por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que hemos recibido a través del día del bautismo que nos ayude a interpretar, conocer, distinguir, discernir lo que hemos escuchado en este momento. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el Salmo que hemos escuchado en el día de hoy, el salmista, a través de este Salmo 24, dice algo que es muy cierto, ¿no? O sea, Dios no se muestra a todo el mundo, se muestra a través de su salvación, por cierto, ¿no? Pero, esta intimidad con la que podamos nosotros distinguir y conocer al Señor, se revela o se descubre para quienes lo temen. No para los que tienen miedo, no, sino para que le tienen este respeto, quien se le acerca con amor, con fe. ¿Bien? Entonces, el Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Para esto hay que advertir ahorita a los cristianos, que es una tendencia grande para todos nosotros, y hasta para nosotros, los consagrados, y para quienes tienen una vida consagrada o religiosa, ¿no? Para los que vienen también aquí a la capilla, como servidores, o los que vienen a la Eucaristía, o los que escuchan también a través de la radio. A veces tenemos a un Dios caricatura, un Dios dibujado que no se parece absolutamente al que nos ha venido a mostrar Jesús. Entonces, yo lo dibujo un Jesús de caricatura, un Dios de caricatura. Creado a mi imagen y semejanza. Eso fue lo que le pasó a nuestros queridos amigos israelitas. Se estaban creando a un Dios a su imagen y semejanza, y no se dejaron guiar por el Dios que los había creado a ellos como imagen y semejanza. Mire, señores, y es una tendencia también actualmente en el mundo del cristianismo, que la gente dice y alaba a los mayores teólogos, y entonces hablan de quién es el mejor teólogo, quién es el que sabe más la doctrina, quién es el que sabe más el catecismo de la iglesia católica, quién es el que sabe más aquí en la capilla, cómo se deben colocar las cosas. Entonces, de eso se aplauden. Pero nadie dice y nadie habla de quién es el que se parece más a Jesús. ¿Se han escuchado esto? ¿Quién se parece más a Jesús? Que pueden decir, uy, aquí la hermana se parece a Jesús, ¿no? Mira, ya nadie cuando atiende a la gente, eso se parece a Jesús. Nadie. Porque nos hemos quedado con qué? Con la doctrina. Nos hemos quedado con las cosas mentales, las cosas de la academia. Y los aplaudimos y le damos premios a quien es el mayor teólogo por excelencia, al mayor que sepa doctrina que ha hecho 58,750 cursos, vía online, virtual, lo que sea. Pero no decimos quién es el que es más cristiano, quién es el que más se parece a Jesús actualmente. Hay mucha gente que se está formando. Pero podríamos reflexionar, Jackie, ¿quién se parece a Jesús ahorita? No vamos a irnos tan lejos. Aquí en el Táchira. ¿Quién se parece más a Jesús? Que son un punto de referencia para nosotros. ¿Quiénes son los que temen tanto al Señor que puedan decir, estamos mirando a Cristo allí? Entonces, esto es lo que debemos aprender, queridos hermanos, en este primer momento. Tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que hacer el esfuerzo de amar más a nuestros hermanos para parecernos a Jesús. Porque amando y esperando a Jesús, y pareciéndonos más a Él, entonces el Señor se nos descubrirá verdaderamente, porque le tememos, y Él, entonces, nos enseñará el sentido de nuestra vida. ¿Cuánta gente que se llama católica cristiana, o evangélica como se llame, termina siendo una caricatura de cristiano en vez de un verdadero cristiano? Y hay mucha gente que muere así, por entender mal el cristianismo, porque han entendido mal el misterio. Entonces, el Señor Jesús ahora nos advierte esto, en el evangelio que hemos escuchado, ¿no? Estén alerta, ustedes. Pongan atención, y levanten la cabeza. ¿Quiénes levantarán la cabeza al final de los tiempos? El levantar la cabeza, ¿qué significa? ¿Qué significa levantar la cabeza en estos términos? ¿Qué significa? Estar atentos, pero hay algo más así como que, levanto mi cabeza siempre en alto, porque me siento seguro, ¿no? Una persona que no tiene nada, que eso ni siquiera da, ¿no? Contacto visual, porque, ¿ustedes han visto gente así? Y uno le habla y, nada que contesta, nada que contestar en el sentido visual, ¿no? Que no dan contacto visual, no dan. Porque andan casquibajos, porque, ¿no? Porque sabe que hay algo en ellos que no les permite ver bien a los demás con pureza y claridad. Jesús nos invita que en ese último instante, cuando se acerca a nuestra liberación, levantemos la cabeza. ¿Por qué? Tenemos que levantar la cabeza. Quienes hemos entendido verdaderamente el cristianismo, que sabemos que al final de nuestra vida se nos hará el examen final, que es Mateo capítulo 25, versículo 34. Vayan a su Biblia. Allí tienen las respuestas para el examen final, cuando el día... ¿Qué dice Mateo 25, bro? ¿Cuál es el examen final? ¿Cuál? Señor, ¿ustedes vinieron a...? ¿Sí? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el examen...? No puede ser que uno sepa. ¿Cuál es el examen final? Los que están allá atrás. Los que están escuchando Radio Natividad, ya yo sé que ellos se lo saben, ¿no? Pero ustedes me preocupan allá atrás. Seguiremos juzgados por él. ¿Pero qué dice? ¿Qué es...? ¿Cómo será el amor ese? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me viniste a visitar. Estuve en la cárcel. ¿Necesitaba un consejo? Tú me lo diste. ¿Necesitaba que alguien me escuchara? Tú estuviste ahí. ¿Necesitaba que alguien aguantara mis defectos? Tú estuviste ahí, aguantando. ¡Vengan ustedes, benditos de mi Padre! Porque han hecho todas estas cosas. Ahí está el examen final. Como diría un comediante extranjero, el que entendió, entendió. Aquí el que entendió, entendió. Así es que, señores, agarren, porque aquí hay que prepararnos. Entonces el Señor advierte, como último advierte, estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes en la tierra. No queremos estar desprevenidos en el último momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a prepararse. ¿Cómo nos preparamos, Padre? Bueno, ahí, ahí tienen la tarea, el examen y la respuesta de una vez. Preguntas y respuestas la tienen ahí en Mateo capítulo 25. Entonces el Señor Dios, al vernos, porque hemos hecho todas estas cosas, nos descubre el sentido de la vida y nos dice, vengan ustedes, benditos de mi Padre, porque han hecho todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos agarre siempre alertas, orantes y amantes de su evangelio. Amén. Con esta confianza que nos da Dios Todopoderoso de saber que Él revela el sentido de la vida a quienes le tememos y hacemos las obras de misericordia, profesamos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Al inaugurar este tiempo de gracia que nos prepara para la venida del Salvador, presentemos nuestras súplicas sinceras a la misericordia inagotable del Padre y con esperanza digamos, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes y religiosos, que rebocen de amor mutuo junto al pueblo fiel y se conserven irreempochables en la santidad, preparándose a recibir al Señor que ya viene a salvarnos. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por Venezuela y las necesidades de su Iglesia, de su pueblo e instituciones, que el Señor nos dé la gracia de vivir como conviene para agradar a Dios que reine en nuestra patria los valores del Evangelio, a fin de vivir en una sociedad democrática y justa con progreso, libertad y bonanza. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por las necesidades de los conductores de la sociedad, padres y madres de familia, maestros, políticos y gremios, de trabajadores y empresarios, que Dios nuestro Señor les conceda en este tiempo del Adviento una oportunidad de reflexión y conversión. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos para crecer en la comprensión de los dones del Espíritu Santo, que el Señor aumente en nosotros la intuición espiritual, de modo que estemos atentos a descubrir y discernir la voluntad de Dios en los acontecimientos que anuncia su llegada. ¡Ven, Señor Jesús! Oremos para ser librados del mal, que el Señor proteja nuestras almas y cuerpos de todo peligro. Bendiga nuestros hogares, aparte de nosotras, toda preocupación e inquietud. Y así, libres de todo terror y angustia, acudamos seguros al encuentro del Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Padre Santo, escucha las súplicas que con fe te dirigimos por medio de Jesucristo tu Hijo. Sabemos que vendrá con gran poder y majestad a restaurarnos. Concédenos esperarlo con un corazón limpio, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Preparé la mesa, prepáren la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Amén. Amén. prepáren la mesa, prepáren la mesa y enciendan la luz. la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús, esa era la casa, esa era la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, y al llegar a ella la puerta se abría, prepare la mesa, prepare la mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos, que es el sacrificio, para la mano y la gloria de su nombre, para que reciban y de todas sus manos. Acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones, y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando, nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por primera vez, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones y con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y aquí, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate también de nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir como hermanos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos. Tú es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor que el Señor esté con todos ustedes. Con el Cordero de Dios. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, en piedad. En piedad de nosotros, en piedad. En piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, en piedad. de nosotros, en piedad. En piedad. En piedad. En piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, en piedad. En nosotros, en piedad. En piedad. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Según las directrices y recomendaciones de la diócesis San Cristóbal, para estos tiempos de la COVID-19, se recomienda, atención con esto, se recomienda que se reciba la comunión en la mano. ¿Ok? No es una imposición, no es un mandato ni siquiera divino, sino que es una recomendación de recibirla en la mano. Agradecimientos, a la cara de los hombres, a la cara de los hombres, la catedral, era una cara de la familia, y no es una cosa de ser un ángel. bien, 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 Viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pasores, y le van llevando pajitas y flores. La paja se abría, la cama se dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño más blanco que ellas. Niñito bonito, manojos de flores, llora pobrecito por los pecadores. Ya se despertaron los pobres pasores, y le van llevando pajitas y flores. La paja se abría, la cama se dura, la Virgen María llora con ternura. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pasores, y le van llevando pajitas y flores. La paja se abría, la cama se dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño más blanco que ellas. Niñito bonito, manojos de flores, llora pobrecito por los pecadores. Niñito bonito, manojos de flores, llora pobrecito por los pecadores. Niñito bonito, manojos de flores, llora pobrecito por los pecadores. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía. Por enseñarnos verdaderamente lo que significa ser cristiano, por enseñarnos verdaderamente lo que es el amor, lo que es la entrega y donación a través de su encarnación. Le damos gracias por mantenernos siempre vivos, por darnos una familia, por darnos siempre los alimentos, por darnos un nuevo día de vida. Por esto y muchas cosas más decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos un responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, José López, Victoriano, Rafael, Amiro, Nobuco, Carolina, José Leóncio, Miguel, Morela, Hipólito, Faustino, Morela del Valle, Isbelda, Ana, Eliseo, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de saber de que vamos a ir a profundizar Mateo, capítulo 25, versículos 34 en adelante, podemos ir en paz. Que todos tengan una santa y excelente semana en el Señor. Amén. En Brazos de una dosella Un infante se dormía En brazos de una docella un infante se dormía Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén